¿Qué pasa con el Senado? Es un debate democrático que uno no debe desaprovechar porque uno de los problemas de esta discusión es que los grandes medios de comunicación han hecho lo imposible por ocultar que la población de todo el país pueda acceder a la información. Entonces, cuanto espacio, cuanto ámbito se abra de debate democrático, nosotros participamos con el fin de aclarar algunas cuestiones que muchas veces se tergiversan de intereses específicos. En términos generales, los canales de televisión a nivel nacional van a tener que tener una producción nacional de al menos del 60% y una producción propia de los medios de al menos el 30%. Pero además, depende la densidad de población, van a tener una cuota obligatoria mínima de lo que se llama producción local independiente. En este sentido, por el nivel de población de la ciudad de Santa Fe, los medios audiovisuales de Santa Fe van a tener que destinar al menos el 15% de su grilla de programación a producción local independiente. En el caso de Rosario, que es más populosa, van a tener que dedicarle al menos el 20% y otras ciudades de menor población a un piso del 10%. Esto significa la posibilidad de abrir a nuevos tipos de contenidos de todo tipo, informativo, de ficción y demás, que cuenten realidades locales, que enriquezcan la comunicación, la cultura y la información federal. Pero además, fundamentalmente, si bien esta no es una ley de empleo, también a mediano plazo debería redundar en generación de oportunidades de trabajo para los miles de estudiantes de comunicación, periodismo, cine que hay a lo largo y a lo ancho del país.